Con su canto y encanto recorre todo el Perú Con su ternura y dulzura Aquí está la dulce Poma Bambina Y los muchachos del barrio Edgar Cayetano Roberto Malvin, Ángela Espinosa, Silvio Quispe Pirula, Jaime Ponce Dime que me amas como yo te amo Dime que me quieres como yo te quiero Perdóname que te obligue, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, siquiera un momento Perdóname que te obligue, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, siquiera un momento Perdóname que te obligue, sé que tú no me quieres Nada por la fuerza ¡Oye dulce! Todo lo hace con voluntad, con ganas, con deseos, con cariño Dime que me amas como yo te amo Dime que me quieres como yo te quiero Perdóname que me amas como yo te amo Perdóname que te obligue, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, siquiera un momento Perdóname que me amas como yo te amo Perdóname que te obligue, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, siquiera un momento Por un instante nada más Amor, 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 que bonito es el amor Amor, 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 cuando abre el corazón Amor, 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 que bonito es el amor Amor, 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 cuando abre el corazón Amor, 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 Y todos los profesores de Chuyas, sigo mi solución ¿Y cómo gozan? En la fiesta de Santa Cruz de Chuyas, 24 de septiembre ¡Aquí hay ritmo! Para bailar, para gozar, para cheliar, contigo, contigo, dulce, dulce, pomo, bambina ¡Gracias!